Hola, hola guapitos y guapitas Mirad lo que vamos a hacer hoy Aquí tengo a este muñequito que todavía no sé cómo se va a llamar Pero estoy preparando un kit Y estoy haciendo este jersey Mirad que jersey más graciosillo Pues estoy haciendo el vídeo de este jersey Y estoy haciendo con el mismo patrón Tres tipos de jersey diferentes Para que tengáis más ideas para hacerlos Mirad que mono A este le he puesto un bolsillito A este le he puesto aquí otro bolsillito A este le voy a pegar una pegatina Pero claro, he estado editando el vídeo de los tres jerseys Y claro, tres jerseys Y si os quiero enseñar cómo se hace el patrón Que me parece muy interesante Cómo se hace este tipo de patrones Porque es que se adaptan de maravilla Y son súper fáciles Si lo hago todo en este vídeo, pues que me queda un vídeo súper largo Entonces no os quiero agobiar tanto Vamos a hacer este tipo de patrón Que lo podéis adaptar a cualquier tipo de muñeca Alta, grande, gordita, flaquita Como vosotras queráis Y es súper sencillito de hacer Y tiene sus truquitos, truquitos ¿Veis? Que monta aquí en la parte de atrás No tenéis que coserle mangas Que es un coñazo Y lo podéis hacer pues para un poquito más largo como vestido Le podéis poner volante Le podéis poner manga corta, manga larga Maravilloso, chicas Maravilloso Venga, vamos a ver cómo se hace este patrón tan moni Manuel Dale a la cámara Hola, soy Manuel Le voy a dar la cámara Mira, chicas Para hacer este tipo de patrón Que es tan sencillito de hacer Os voy a decir Cómo lo he hecho ¿Veis? Se monta aquí uno encima de otro Y está de una pieza Cogemos un folio Lo doblamos por la mitad Y ahora aquí Le doblamos así Justo por la mitad Y aquí le vamos a dejar Tres centímetros Se lo hago un poquito a ojo también Yo es que he ido haciendo patrones El primero me ha quedado pequeño El otro me ha quedado así un poquito También cortillo Y luego el tercero es el que me ha salido perfecto Y así voy haciéndolo Un centímetro y medio Y aquí un centímetro y medio ¿Vale? Y hacemos así el cuellito La manga Pues le medimos Desde aquí Donde está el cuello Le medimos así la manga Diez y medio Medimos de aquí a aquí Diez y medio El ancho de la manga Más o menos A ver que habrá un poquito más Si no deja salir el puño De siete Ponemos Tres y medio Que sería la mitad ¿Vale? Y nos quedaría Aquí Aquí para el ancho del cuerpito Madre mía Yo que ahora estoy midiendo Pero es que cuando yo he hecho esto Lo he hecho a ojo Y he hecho un jersey Es que Mira aquí La medida es de Dieciocho La mitad sería nueve Y la mitad de nueve Serían cuatro y medio O sea que de aquí Serían cuatro y medio Aquí Y luego Esta parte de aquí abajo Que es un poquito más anchilla Y serían Y serían veinticuatro La mitad de veinticuatro Serían doce Y la mitad de doce Serían seis O sea que aquí Pondríamos La medida de seis Aquí ¡Hala! Tiro para allá Y esto Lo tiro Para acá Ahí Esta parte Sería delantero Que no está cortado Y esta parte de atrás Lo vamos a hacer en la espalda Entonces En la parte de la espalda Le vamos a dejar aquí Un poquito de margen Para que monte Encima ¿Veis? Lo vamos a dejar así En la parte de la espalda El cuello Sube un poquito más Entonces Vamos a subir aquí el cuello Voy a cortar este trozo Así Y el cuello De la parte de atrás Lo hacemos Un poquito más levantado Un poquito más subido Lo haríamos aquí Ya tenemos La parte de adelante Y la parte de atrás Bien, ya lo vamos a cortar Voy a cortar así Aquí La manga nos ha quedado Un pico ¿Vale? Pues lo cortamos así Un poquito Hasta que Lo veamos recto Y mirad Que facilito La parte de atrás Ya Quedaría Así montada Bueno Esto hay que cortarlo Un poquito recto Porque ha quedado Ha quedado Hace Un poquito torcido Lo vamos a cortar recto Y ya está Ya tenemos la parte de atrás Que monta Uno encima de otro Y la parte de adelante Mira que fácil ¡Hala! Pues ya está Pues así he sacado este patrón Mira chicas Este es el jersey Que le he hecho antes Y me ha quedado Pues un poquito Cortito Entonces le vamos a empalmar Aquí Un poquito de papel Si no Nos va a quedar corto ¿Veis? Esto quedaría así Entonces nos quedaría Un poquito cortito Y esto ya es muy fácil Añadimos aquí un papelito Otro aquí Y otro aquí Y aquí abajo Le vamos a meter Pues un poquito más Más o menos Pues como un centímetro ¿Vale? Un centímetro así Aquí A todo el largo Así Y ahora lo que hacemos Mira Lo vamos a doblar así Y lo cortamos Bueno Sería facilísimo Y ahora aquí Lo doblamos para acá Ahí Que quede todo Bien encajado Y le quitamos Lo que sobra Aquí Cuidado con la solapita ¿Vale? Que quedaría ahí Y ahora Para saber si el patrón Nos queda bien Pues vamos a coger Un trocito de tela Y vamos a hacer una prueba rápida Pues ir ganando Cosiendo súper rápido Para ver Si la medida está bien Madre mía Chicas Mira Lo he cosido Y resulta Que no estaba grabando la cámara Así que Bueno Pues os voy a hacer Como lo he hecho Que es muy fácil Cogemos el patrón Este es otro patrón Porque esto lo tenía cortado ya Pero bueno Que es muy fácil Cogemos el patrón Lo ponemos aquí Lo marcamos Lo cortamos más o menos A un centímetro Y entonces Lo vamos a coser así Así Engancháis bien las esquinitas Con las esquinitas Así Todo Y cosemos Aquí Y por aquí Que yo ya tengo aquí A mi Bartolo preparado Ya lo he cosido Y se lo vamos a probar Bueno El nene Me parece Que todavía no le había puesto nombre Pero me parece Que lo voy a llamar Víctor Oh Qué bonito Como el hijo De mi amiga Rosa Ala Pues se va a llamar Víctor Vamos a probárselo Y vamos a ver Lo que nos hemos equivocado Bueno 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 Chicas Esto de usar el metro Va bien Yo es que como nunca el uso Pues es lo que hay Mira La manguita nos ha quedado perfecta Porque aquí Nos falta el puño Lo que vais a hacer El puñito Así doblar para adentro Pues tenéis que dejarle Un poquito más de margen Yo creo que había que dejarle Un poquito más Yo solo he medido hasta aquí Y habría que medirse Hasta la mitad de la mano Luego Bueno Toda esta parte De la del pechito Ha quedado perfecta Esta también El cuello Si acaso Un poquito más bajo Veis que le queda Muy arriba el cuello ¿Dónde está el patrón? Vamos a ir rectificando Mira Este sería el patrón Este sería el patrón Chicas Es que tengo 20.000 patrones Este sería el patrón ¿Veis? Observáis un poquito Cómo queda Y vemos que el patrón Bueno De aquí queda bien Y aquí queda bien Porque esto Se metería así Para adentro Y este Se metería así Para adentro Entonces esto Lo pondríamos así Yo creo que de ancho Está bien Tampoco me gusta Que quede muy grande Si lo quede más grande Pues le dais un poquito Más anchura Y ya está De largo también está bien Porque así ya se puede rectificar Y nos quedaría así El jersey Mira que mono Yo lo único que le rectificaría Sería El cuellito más para abajo Y las manguitas Un poquito más largas Vamos a abrir un poquito más De aquí Así Y lo vamos a bajar un poco Vamos así Terminamos de redondear Aquí Un poquito hacia atrás Y lo vamos a cortar esto Y aquí en la manga Pues le daría Pues un trocito más Y aquí en la manga Le daríamos Un centímetro Lo ponemos así Lo doblamos Ajustamos todos los lados Y cortamos lo que sobra Ahora chicas Listo el patrón Ahora pues ya lo tenemos preparado Para en el siguiente vídeo Hacer un jersey Este lo he hecho Con un patróncico Este también lo he hecho Con otro patrón Y en el próximo vídeo Voy a hacer un jersey Le voy a poner una pegatina Y lo voy a hacer con este patrón A ver cómo queda Que ya estará totalmente rectificado Bueno guapísimas Espero que os haya gustado este vídeo Y este patrón Que es súper sencillito Y si queréis manga corta Pues ya sabéis Pues le cortáis así las manguitas Pues mirad Le cortáis así las manguitas ¿Qué queréis? El vestidito sin manguitas Pues le hacéis así Una manguita Una manguita pequeñita Una manguita pequeñita Aquí le podéis poner Un volantito también O le podéis alargar Esto Un poquito para acá Y le hacéis un vestito largo O le podéis cortar Esto aquí Y ponerle aquí Un volantito Bueno Si es que este patrón Podéis hacer un montón de cosas Y mirad Qué cosita más fácil No quería hacer el vídeo Del patrón Junto con el jersey Porque me iba a quedar Un vídeo muy largo Creo que este patrón Tenéis que verlo Bien detallado Para que hicierais Muchas muñequitas Con este patrón Porque sé que Todas hacéis muñecas De todos tamaños Grandes, chicas De todas clases ¡Hala Víctor! Mira qué guapo está Con este jersey Lo voy a abrir Un poquito más el cuello Y lo voy a aprovechar Bueno Víctor Acaba de venir de Turquía ¿Eh? Porque es que se fue ¡Tachán! Se fue a Turquía A poner este pelito Mira Mira qué guapo Ha venido de Turquía Recordar Que los patrones Están debajo En la cajita de información Os dejaré el enlace Del link Que os llevará a Pinterest Y allí estará Este patrón Y todos los patrones De Manuel Heroles Que son gratis Y los podéis descargar Toitos, toitos Y si queréis materiales Para comprar Esta lanita tan bonita Esta telita de muñecas La telita de algodón La polipiebra de zapatito Y un montón de cosas Que hay en la tienda Pues en nuestra tienda online ManuelHeroes.com Que ahora Quien a gusto Voy a poner rebajas Atentas, atentas Hasta luego Gracias por verme Un besito Chao, chao Quiero Hola Soy la revista de Galian Y soy la prima de la lobi Hacer caso de lo que diga Que os voy a decir una cosa Muy importante De la casa Esto es muy importante Porque solamente cuesta un segundo Suscribiros al canal Si no estáis suscritas Y lo más importante de todo Tenéis que darle A la campanita Para activar las notificaciones Porque si no YouTube No habéis dado los vídeos Y yo como subo vídeos De vez en cuando Pues no vaya atrás Y cuando va a sorteo O vaya gracia de sorteo Lo más importante Es compartir el vídeo Si, carensi Pero que hacéis de aquí Compartir el vídeo Es súper importante Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!